El 22, 23 y 24 de abril en el Sosneado, la fiesta del posterior sueño se vuelve a realizar junto con la Expo Caprina y Ovina. Bueno, ahí tenemos, como te decía, la Expo Caprina que va a empezar el viernes con la recepción de animales, el viernes también tenemos el acto protopelar a las 11, después un gran almuerzo comunitario, como todos los años, y en la tarde empiezan las destrezas criollas y en la noche del viernes hay un concurso de cuecas también con artistas en vivo, así que va a estar bastante entretenido el viernes. Y continúan el sábado con la jura de la Expo Caprina, continúan las destrezas en la tarde y en la noche la gran Peñi Baile, la entrega de premios de la Expo Caprina, y el domingo finalizan los actos con las finales de domas y todo lo que tiene que ver con las destrezas. Los últimos años tuvo una gran aceptación en la Expo Caprina, muchos animales, muchos productores llevando a sus animales a exponer, y bueno, y el atractivo de ser un festejo para el puestero, ¿no es cierto? Así que están ávidos de eso, gracias a ellos hemos tenido mucha repercusión, porque hemos tenido muchas llamadas, muchas preguntas a ver cómo va a ser la Expo, cómo va a ser la fiesta, así que por acá invitarlos a aquellos que nos estén escuchando, no tan solo los puesteros, sino gente de acá de San Rafael que quiera arrimarse esos días, viernes, sábado y domingo al distrito del Solneado, los esperamos por allá. Eso se hace en esta fiesta, en esta fecha, digamos, porque ellos están volviendo de las veranadas con sus animales y demás, bueno, después de estar meses arriba, así que esto les viene muy bien a ellos como para distenderse un poco.